Fantastic Show presenta, Taylor Swift culpa Shakira de esto, una persona que ha estado bastante activa durante la cuarentena, ha sido Taylor Swift, quien a pesar de ser muy recurrente en las redes sociales, se ha vuelto noticia, gracias a sus generosos actos de bondad, ayudándose a bastantes personas en la situación actual que se está viviendo en el mundo. Sin embargo, el reglamento ha hecho reflexionar a la cantante sobre distintas acciones que la han llevado a ser quienes hoy en día y quienes la han motivado. La compositora fue reconocida por los American Music Awards como la artista de la década, gracias a su contribución en la industria durante este lapso de tiempo, algo que caracteriza a la también actriz es su humildad, por esta razón decidió tomar su tiempo para conocer que el éxito que logró ha sido debido a bastantes factores, entre ellos la inspiración de muchas mujeres. La artista publicó hace unos pocos días una lista de mujeres y canciones que la motivaron a dedicarse al 100% a la industria musical, entre los cuales destaca el nombre de Shakira y su canción, Underneath Your Clothes. Nunca antes la famosa estadounidense había declarado su fanatismo por la barraquillera, esto fue algo que supervió a todos los admiradores. Taylor Swift ha inspirado en la canción de Shakira y en su carrera en cuestión, así como en otras cantantes como Tito, Chyna Twain y Kelly Clarkson. Por otra parte, la famosa cantautora Taylor Swift publicó en las redes sociales en el listado completo de sus canciones favoritas, así como en las mujeres que han inspirado a lo largo de su carrera y de algunas de ellas que acompañan momentos bastante variados en su vida. La lista conformada de 51 canciones en total, entre las cuales destacan What's Up, The Four Non-Bloves, The Tito, White Flag, The Shina Twain, You're Still The One, The Kelly Clarkson, Just Missing The Train, Inclusive la Shakira de Underneath Your Clothes, entre muchas otras cantantes y canciones, pero Seth comentó que la lista musical es bastante especial para ella, ya que estas poderosas mujeres la guiaron melódicamente, líricamente, espiritualmente y emocionalmente, sin siquiera saberlo, y recalcó que no tenía la oportunidad de conocer a estas personas, en la mayoría de las mujeres que figuran en esta lista. Finalmente, la también actriz expresó que la idea de realizar esa lista de canciones de artistas mujeres es referente al Mes de la Mujer, celebrado el 8 de marzo. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.